Sentimiento y sabor, gracias gente linda de Arequipa, mi nuevo Perú, pa' buscar pata. Vivo soñando llegar al final del camino junto a ti, junto a ti oye, amada mía. ¿Qué más da si no es aceptar la vida como está, tanto andar y no encontrar el amor que yo soñé? Y mi corazón que no aprende y cada vez trae más dolor vivo. Soñando llegar a ser feliz y vivo, esperando llegar al final del camino junto a ti. Y tú, que no haces nada para impedir el adiós. Ven, 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 ya no, huelde que estoy. Ven, 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 ya no, huelde que estoy. Vivo solo por ti Vivo solo por ti Solo por ti Para el gente linda de Huancayo Con mucho cariño ¿Qué más da Si no estás de andar La vida como está Tanto andar Que voy a contar el amor Que yo soy rey Y mi corazón Que no aprende Cada vez Trae más dolor Vivo Soñando llegar Y ser feliz Y vivo Esperando llegar Al final del camino Junto a ti Y tú Que no haces nada Para impedir El adiós Ve, 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 ve Solo, ve de qué estoy Ve, 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 ve Solo, no, no Vivo solo por ti Roma récord Roma récord Ve, 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 ve No, no, no Vivo solo por ti Ve, 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 ve Ve, 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 ve No, no, no Que vivo solo por ti Una, no, 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 no Una y otra vez La Vito Y Su chera Viva Norte Santa Rosa Sí Sí Oligo Rod